A por la siguiente Bueno, ¿dónde vamos, chicos? Uh, mirad el círculo Donde quiera, en la prisión tenemos luego el avión ¿Estamos todos? Sí Cuando queráis ¿Dónde vamos? Pues, viendo el cierre No sé, tampoco ¿A el hospital, por verlo? ¿O irá mucha gente allí? Pues seguramente vaya mucha gente Eso es grande, ¿eh? Ah, pues no, pues... A Bloomberg ¿A Bloomberg? A Bloomberg A Bloomberg A Bloomberg Que no está marcado irá menos gente Venga, vamos Digo yo, ¿eh? Yo qué sé, hemos elegido ahí Pues vamos, ahí Ahí, no va a tener nada No hay que arrepentirse de nuestras decisiones ¿Hay gente? Pues no lo sabemos Si ves a uno que no seamos nosotros, dispara Bien Me parece frío con esto Esto dispara, ¿no? Esto es lo primero, dispara y luego pregunta Y luego pregunta Hostia, un dragón dorado Un AK, AK sesional Vamos Hostia, la escopeta de la hostia La de oro, ¿no? Sí Pues como no tengo segunda arma Me quedo la escopeta de momento Voy a pillar el RPG Como segunda arma Tenemos un contrato de matar a alguien que está en el quarry Buah Pero el quarry... Está lejillo eso, ¿eh? Eh, lejillo, así que... Uff Saludos estrellados Para el squad de titanes Vamos a luchar Que acabamos de caer, ¿eh? Saludos estrellados para el squad De por ahí, de alguien No me entero en más De por ahí Por lo alto que está eso, lo siento No me entero No, no, totalmente No me pasa igual Aquí estrella Eso en el juego Es aquí Tope ¿Has mirado el minimarket este? No, yo lo he mirado ahora mismo Tampoco que haya gran cosa por ahí No, esto es pequeño Vale, la armadura Una mina Voy con caja Y está en el tejado, cabrón ¿Por qué ponen las cajas en los tejados, tío? Las ponen a posta para joder, ¿eh? Algunos no se pueden cojar No sé que caiga O que te abusquen la vida Para hacer aquí el trepi trepa Un parkour de la vodka A ver, de todas maneras Tiene sentido para que cuando te matan Una vez ante el gulán Caes sin arma Y dices Bueno, por lo menos veo algo en un tejado Ah, que hay una escalera aquí, coño Por detrás Aquí hay uno de carroñero Si queréis, a ver si se gasta ese Y tiramos el de carroñero Que es el de abrir los cofes Y tenemos dinero ¿Y si los coge ahora no se autoraliza? No, porque tenemos ya Mientras tengamos una misión No No, para aguantar Que quedan cintas en segundo Oh, vaya mierda Lo que hay aquí Voy a dejar marcado Me voy a dejar al lado Ahora vengo Sí, pero puede que sea ese Puede que sea otra caja O zona por ahí algo raro Ha caído Una caja caído, ¿no? ¿El clonk? ¿No ha sido una caja? Puede ser que haya sido una caja, sí Tengo a alguien dándole una pata a la puerta Aunque sinceramente Ha sonado muy fuerte eso Eh, espérate Quiero perder la granada ¡Epa! ¿Esto he sido yo? Sí, he sido yo Si no hay una puerta corriendo Le pega una opcia En 40 segundos hay que irse para zona Y estamos lejísimos Vámonos, vámonos No os perdéis aquí Hay que irse, chicos Hay que irse Quedan 40 segundos Ya la misión Ya se acabó Ya tenemos para coger la otra Cogela No tenemos más cargas Y la zona mata, ¿eh? Un coche, un coche Mira, mira ¿Dónde marca la caja? Voy De camino Nos las pilla de camino Las cajas ¡Eso tiro! Sí, que hay gente por ahí Claro, en el quarry Eso es el quarry ya Escudos Y bueno Mejor el MP7 a nivel 1 Pillamos la caja Y con la misma nos vamos a un coche O algo que veamos O si veamos el coche antes Para antes Como nos toque correr Estamos jodidos, ¿eh? Sí La caja está arriba del todo, tío Me cago en la puta La coge alguno, ¿vale? Voy y busco en la escalera No sé cómo se sube Estoy en ella, estoy en ella Vale, mira Ya tengo un rifle de asalto A ráfagas Pero bueno Sí, donde tengo que ir con esa caja Sí Hay un coche aquí de tres O sea, que perfecto Vale, ya tengo la caja 30 balas de mierda Llevo, tío ¿Hemos hecho el contrato? Mira, puta madre Mira la pasta que tenemos ya Espera, espera Helicóptero Hay una máscara de aquí de acá ¿Tengo un helicóptero? Voy por la máscara Ah, no, coño Que hay el coche Es gilipollas Perdón Vamos al coche Vamos al coche, sí, sí Yo tengo 30 balas además Tengo una caja para recargar Ah, que conduzco yo, ¿eh? A subir, subir Pues ahora Tengo una caja para recargar Pues ahora recargamos, tío Hostia, cómo se ve aquí esto en el coche No sé por dónde tirar, ¿eh? Hostia, esto no nos asoma al disparar, ¿eh? Cuidado ¿No podéis disparar del coche? Sí, pero que no se asoma Que apunta tan solo Al la que tiene O sea, que si me disparo por elante Te encanta a ti Yo no sé si nos matamos, pero... Nada, nada Esto es un cochecho para eso Esto es todo terreno Hay un montón de edificios No sé si serán buenos o malos, pero... Ah, no, estás fuera No me hagas caso Sí, me hagas Jejeje Coño, no salte una mierda piedra Bueno, vamos a meternos en zona primero Y ahora vamos mirando, ¿no? Sí ¿Vamos ya en zona? Sí ¿Qué hacemos? ¿Nos paramos por aquí o sigo hasta la...? No, no, esto está looteado Aquí había una caja sin lootear, ¿eh? Joder, aquí hay caja abierta No, no, no ¡Epa! ¡Epa, epa! ¿Ese tiro? Yo no he sido Yo no he sido A ver si va a haber dentro de esta casa, te imaginas Por allí soy... Vale, los veo, los veo ¿Dónde? Allí Ahí, bol mío, bol mío Acabo de tirar un aero, ¿eh? Se oye el avión, pero no se ve ¡Lol! ¡Adiós! ¡Has vio luego! ¡Adiós! Pues sí, ¿eh? ¿En dónde he marcado? Hay peña Eh, yo es que necesito una arma secundaria, tío Y yo, vale Vamos a seguir looteando Vamos a seguir avanzando Allí hay para comprar también Que puedo gastar en mi caja si quieres, ¿eh? La caja es de un uso, nada más Pues ya está Te la tiro y ya lo... Sí Aprovechad y compramos un autorevive, ¿o? Sí, la verdad es que eso nos vendría bien ahora mismo, ¿eh? Aquí hay munición Oh, perfecto 200 balas, macho Alegría Y de momento me llevo Aquí hay una... Una M13 de mi Para pillarme la... Llevo el RPG Ah, yo también llevo un RPG secundaria Con 8 balas ¿O 7? ¿O 8? ¡Lol! Yo llevo el que lleva Vale, un sniper tenéis aquí de secundaria, mira ¡Uuuu! ¡Baldere! Sí, pues con una bala de RPG no iba a ser nada Y esto está lleno de escudos Escudo aquí, joven Si no tienes, yo estoy al máximo Yo llevo... Me falta uno No sé si hubiera tejado... No, no hubiera subido al tejado Estamos muy en el medio, pero bueno Ah, chupad, algo que podamos Me gustaría mejorarme la MP5 esto Silencio mortal, perfecto Esto es que está todo medio chupado Sí, lo que tendremos que hacer es luego... Luego pido yo una caja de armamento Si no... A ver... Deberíamos irnos de aquí, eh ¿Cómo habéis salido? ¡Ay, Dios mío! Está cerrando ya, o sea... ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ya... El joven está ahí en el otro lado Allí tenemos un caravioncito Sí, vamos saliendo para afuera Sí, yo creo que ya el coche está dentro de zona Vale... Eh, vamos al edificio... Ese edificio, ¿cuál es? Pues ni zorra La estación de tren Porque estamos en el borde Tren to Busan Hombre, si queríamos ganar Deberíamos ir todo recto Cruzar hasta la otra esquina del mapa, eh Y meternos en el medio Recto Busan Buena película, coreana Ya, está casi toladón ¿Qué me dices? Pues por aquí hay tiros, eh Ojito Ya Eh... Me gustaría comprar una UAV de eso Pues aquí hay una estación de compra a la derecha Eh... Ahí delante marca un enemigo No me sale marcado En el mapa ha salido marcado por allí Más lejos Sí, sí... Sí, correcto Se está encajando por ahí, sí Mira, la estación de compra está aquí Ya está usada ya O sea que por aquí se me hagan pasados, sí Sí, lo que se está encajando ahí Yo porque no tengo pasta Para un ataque aéreo, si no ¿Cuánto va? Yo veo la UAV O... Tres mil... Tres mil vientos No, tranquilo Ahora matamos... Matamos... Matamos gente Y le pillamos la pasta Esa es la actitud Mira, hay una misión de cojas cada Eso da dinero Es verdad O sea, es fácil Sí, si pillamos la misión ¿Tienes misión? No, si no, eso no se puede pillar Tienes que encontrarte el... Eh, para reponer munición Chicos, vení Se están tirando ataques aéreos aquí, eh Vale, eh... Ok, lo veo ¿Soy maltejado? Esto no... Que esta casa no tiene tejado Ah, mierda Pero podemos asomarnos por aquí por detrás A ver si cascamos a alguien Además, mira Tenemos la misión de abrir la caja ahí De hecho veo un tío ¿Muerto? Se está pegando con otra jugada aquí abajo Del tiris Se estaba disparando a alguien abajo Que le ha matado también al de abajo Vamos Loot gratis Loot gratis Loot gratis, sí Buenísimo Me han cascado, me han cascado Delante, delante, delante En ese, dentro de la casa Vale, me han cascado Me han quedado a poner finísimo Con una piña Autorreanimarse No, yo no lo compré No tenía que descomponer Vale, me repliego Yo me pongo aquí en la esquina Ven, ven, ven Vale, quieto, quieto Ahí hay un C4, eh Cuidado Hostia, eso no es un ataque aéreo Sí, pero no son los otros Los pones del RMG dentro, eh En este lado Ten cuidado ¿Tú te ha ido a la felicitara? Sí, sí, sí He reventado a dos cabellos dentro Asomándose por la puerta Ahí Vale, he matado a otro Del Tiri Creo que he matado a dos en fila No estoy muy seguro Vale, vale, vale Chupa, chupa A mí me ha dado una muerte también Vale, perfecto, chicos Vamos Vale Me han acabado de pillar un humo Hostia, tengo los desprezados Ah, no, eso es un estimulante Calla Tira la mascarilla Tira la mascarilla, sí Tira la mascarilla 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 Pues el auto reanimar Ha venido de puta madre, ¿eh, macho? ¿Eh? Yo he auto reanimado ahí Uff Yo es que el auto reanimar Lo veo muy bueno al principio Luego más al final O sea Sí, pero bueno Lo he dicho bien Vale Al revés Al final Al final Conforme va avanza Mejor va Yo no tengo para otro En principio tiene Ahora mismo, eh Pero Yo tengo dinero, ¿eh? Pero podemos Eh, chicos, chicos Aquí hay un franco bueno Si queréis Yo llevo Yo no llevo Pues mira Pídatelo tú Hay uno de cada ¿Pero ese es semiautomático? Ah, no ¿Qué coño? Hay uno de cada Pues ya está Deberíamos de Estamos fuera Ah, tío O volvemos a la estación De compra Que estaba aquí al lado Y nos volvemos a meter en zona Yo tengo pasta Si necesitáis pasta Por lo menos Yo pillaré un ataque aéreo ¿Sabes? Aunque no pueda autorreanimar Aunque el autorreanimar Sí, toma, toma Tira, tira Tira mil Y me compro un autorreanimar Mejor, sí Mientras no nos rematen Vamos 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 rápido Sí, sí Vamos Y creo que hay gente Cascándose por aquí Y lo que voy a hacer Voy a hacer en plan Hijo puta Voy a tirar minas Ahí al lado De la mierda esa, eh Hay un silencio mortal Ahí dentro Sí, yo tengo Ah, yo necesito silencio mortal Píralo, píralo Por aquí estamos saliendo, eh Ah, te doy la misión de las cajas, tú Acabamos Vale, quito autorreanimar Dentro Ya no tengo pasta He dejado un par de minas Por si viene alguien aquí a revivir algún país De todas maneras, ahora Vale, vale Yo me había pillado Nada, nada, nada Me he dicho no Vamos a hacer la misión de las Tresas Que dan dos mil ochocientos pavos Y tengo un UAV, ¿vale? Y tengo casi cuatro mil Para luego comprar otro Que quedan cincuenta personas Y estamos en el borde, eh Vale, vale, vale Santa crisis, eh Esta partida está siendo más trabajada Escudos aquí, el que no tenga Hay un par Helicóptero allá al fondo, eh Helicóptero en el tejado Digo, que lo hace que es alguien allí Y gente en el tejado allí, mira Una batalla Hemos subalteado de este sitio No te lo he podido rematar Y no he tirado el otro de milagro He tenido otro AK de las poderosas Hostia, un AK de nivel 5 Dos AK de nivel 4, chico Yo tengo armas buenas, eh Yo llevo un Abizon y... Vale, vale, vale Yo quisiera un Abizon Una torreta Sistema Trophy No, pero eso no Es que iba a granadas O mierda El otro hay que jugársela mucho Para subir al tejado Para abrir esa caja, eh Uff Nada, nada No le interesa Vamos a meternos en zona Vamos a meternos en zona, chicos Que aquí... Sí, sí Que no, no Más en el medio Que hay gente Que hay gente Que hay gente Que se recapeándose por todas partes, eh Tengo el UAV, eh Acordaros He dejado A gente por todos los... Pues que he dejado Sí, por eso Vamos a la zona de casas pequeñas Que aquí nos van a cascar Desde el alto por todos lados De hecho, mira Aquí en las manzanas de frente En el sitio justo ahí que atrás Vámonos arriba A la casita, chicas Que allí nos defendemos mejor, chicos ¿Sí? Que claro Que había gente por ahí Por los tejados al lado Que van a empezar a cascar snipers Vamos, vamos Vale, vale Vamos Vamos, chicos Vamos Sáquenme de ahí Ya estoy Voy, voy, voy Vale Vale ¿Qué hora hay? De casa, ¿no? Sí, para la derecha Vale Tome la derecha Tome la derecha Tocando otra vez, ¿no? Los cogemos aquí La parte de arriba Cerca de esos tiros, eh Vale, como el siguiente Va a abarcar... ¡Oh, mira! ¡Uh! Pues cierra por aquí, eh Vamos a ir bordeando Y vamos allí Joder, me ha hecho con los marcas O nos quedamos por aquí Pues... Yo estoy pensando en esta cajita que tenemos aquí, eh En el tejado Vale, dale Eh, enemigo Me marca enemigo, eh No, lo he marcado yo Lo he marcado yo Volando, volando, volando ¡Lol! Ha batido uno y otro Tira hacia arriba Está en el tejado, ¿no? Sí Pero a rusiar es una locura, eh Yo he tirado uno, eh Sí, pero se habrá revivido Ya, pero no tiene escudo Pero se nos pone en un momento Me dispara antes del borde Cuidado, cuando estoy dentro Es que es una locura rusiar un edificio Que están cubriendo la escalera No, no, no No hay que rusiar Deberíamos de irnos Cubrimos, cubrimos Deberíamos de irnos De aquí, eh ¡Baja uno! ¡No, eso es esto! ¿Estás cubriendo, no? ¡Pero que a mí tiene otro! ¡No! Me estaba curando Más difícil que me dirías tú ¡No! ¡Te puedo levantar! ¿Cómo te levanto? No, te... No te puedo... Este tenemos que revivir Nada, tengo el gulag Tengo el gulag Tengo el gulag A ver, a ver si te hace el gulag Intenta el gulag Y te caes con nosotros Y chupas aquí Como me has dicho Estás cubriendo la escalera Me he puesto a revivir Claro, pero me he metido Para adentro Porque he escuchado a los dos Digo, lo oigo Vas a... Perdón, perdón Es que si me quedo aquí cubriendo Me destruyen Por eso me he metido Luego para adentro Para escucharlo Vas a esperar Pues vamos a subir al tejado Sargento Vamos y ahora sí Vamos a subir al tejado Claro Voy a cerrar esta puerta Aunque hay que tener mucho... Este tejado es una mierda, eh Veo una cuadra en un tejado enfrente Ahí Vale, vuelvo, vuelvo Vaya ¡Ese es mi joven! Los dos con escudos En el tejado de enfrente Sargento, sal del tejado Me tumba, me tumba, me tumba Hay mucha gente en todos los tejados, ¿eh, Sargento? Ya, ya, por eso me tumba Y me tira Me cago en la puta Estoy en ello, estoy en ello Ya estoy dentro Ese ha intentado salir a cubrirte Y me ha reventado Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui Te levanto Joven, si caes en el tejado Date prisa, ¿eh? Ya estoy, ya estoy Estoy dentro de la casa Vale, vale, vale Vamos hasta aquí Uf, uf, uf Aquí están los tejados Aguitas, ¿eh? Sí, yo creo que deberíamos De movernos de casa, ¿eh? Porque nos están cogiendo Todas las posiciones Que han podido las buenas Estamos fuerísima Fuérísima Fuérísima hay que irse ya Chicos, chicos Vale, no tengo utilidad ninguna, ¿eh? Abajo Y nos vamos ya del tiri, ¿eh? Vamos Hay coches y aún más malas, ¿eh? Quedamos mucha gente ¿Queréis que cojamos el coche para ir, no? Como queráis ¿Dónde está yo? En el tejado De antes que nos han tirado Vale, le he tirado Le he tirado el sniper Vámonos ahora Ahora Corre Había gente también Había gente que también A la derecha, ¿eh? A la izquierda A la derecha A la izquierda Tengo una idea Una idea loca Cogemos el coche Vamos, vamos, vamos Voy Sube Dale ¡Ataque! Nos metemos en zona a lo bestia Aquí a la línea de árboles Tira, tira, tira Sí Esto es el borde de zona Línea de árboles Perfecto Vale, perfecto Hostia, perdón Vale, el No es mal sitio, ¿eh? Escúchame El UAV que yo tenía ¿Lo cogiste vosotros? Yo no llevo nada Yo no llevo nada Tampoco para esta partida No llevo nada Yo no tengo nada Me acaban de cascar Un tío tumbado ahí enfrente Lo veo, lo veo, el franco Sin escudo Abatido Vale, vale, vale Abatido y muerto Buenísimo, buenísimo ¿Viene gente para detrás? ¿Lo veis marcando en mi mapa? ¿Eh? Si tiene que venir un montón de salir para acá Uno lleva scudo y todo No tengo scudo Uf, casi al lío Cuidado que no Vale, estamos casi dentro, ¿eh? Vale, ¿ha tirado otro? ¿Cuántas? ¿Dónde? A los que habíais visto Habría que ganar el siguiente repecho, ¿no? ¿O dónde? Sí, el siguiente repecho Uf, que este sitio Aquí, aquí Este sitio es el bueno Voy a ir a ver si tenía algo el tío muerto No, porque lo he puesto yo Vale, veo gente al fondo Sí, yo he visto uno en un cuarto Sí, marcado Entre los árboles Y justo se agacha Lleva una Coño, soy malísimo Siguiendo para la derecha Cuidado, voy a ver si nos viene alguien más por la derecha, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Voy a ir a... Nos quedan tres Quedan tres Los dos de la derecha y el del cual, ¿no? Sí Y no tenemos ningún sitio de compra cercano, ¿no? No No El del cual se bajó Veo el cual Veo, 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 detrás Detrás del cual Se lo acaba de coger Se acaban de subir al coche Y vienen, ¿eh? ¿Cómo que vienen? Me cago en su... ¿Dónde están? Se han parado aquí abajo En el... En el rechito de la circunción ¿Uno tirado? ¿Dónde? ¿No veo? Aquí, adelante Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Lo he visto Otro, hay otro, caos ¿Voy a la piedra de la izquierda? Casi me mata, me tumbo ¡Buah! Bueno, nos vamos a matar el milagro ¿Habandido otro? Tienen que venir Tienen que venir Están fuera Vale, ¿túraos? Vale, roto el coche Están los dos fuera, ¿eh? Sí, se están dando con otro Eh, estamos fuera, chicos Coge zona Eh, joven No te vayamos con la tibia Mira el cierre Uno detrás de la piedra Ahí Buscando Otro cruzando hacia nosotros No lo veo, tío Ah, nadie lo vi Ah, tío, el de la piedra Vale, yo tengo aquí otra al fondo Sí, nos queda uno Pues es este de aquí Que está por aquí tumbado Eh, buscando Coño, puto Me pongo el silencio mortal Está el fondo de la piedra Sigue el de la piedra En la piedra Está reventado, reventado Le hemos matado Ya está, ya está Vamos Madre mía Somos los putos ¡Pero bueno! ¡No seremos los titanes! ¡Helicóptero! ¡Qué traseado! ¡Qué traseado! ¡Qué traseado! ¡Qué traseado! ¡Qué traseado! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué traseado con la leche, tú! ¡Estamos arrasando! Esta parte también ha sido intensa de cojones ¡Eh! ¡Ya ve, eh! ¡Ostia! Y yo me jugué al gulag Justo cuando quedaban 26 o 27 personas ¡Pues casi al final Está dentro el gulag, macho! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenísimo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ah, chichón! ¡Qué sal, eh! Además es que es el último Que se ve en la cara de la china Tío, es que es muy bonito ¡Primero! ¡Abandona ahí al grupo! ¡Bien! ¡Coño, no! ¡No ha dejado salir las stats del final! Que no nos habíamos contestado A cuántas kilos hemos hecho ¡Ah, pues!